¿Recuerdas los dichos de tus abuelos? ¿Cuánta razón tenían, verdad? Por ejemplo, cuando te decían el sol sale para todos o el que obra mal, mal le va. Y bueno, que mi abuela lo decía de manera un poquito más divertida y pícara, tenía muchísima razón. Y a ella le encantaba decirnos a todos los nietos el desayuno es el alimento más importante del día. Y yo me pregunto, ¿En realidad tu desayuno será saludable? Bienvenidos, amigos. Bienvenidos a este video en el cual tendré la oportunidad de compartirles a ustedes información acerca de por qué hoy en día es tan complicado tener un desayuno saludable. Y por supuesto, les voy a hablar de una propuesta que es por demás interesante. Así que es el momento de invitar amigos, a familiares, a clientes a ver este video para que puedan entender de manera clara cuáles son las cosas que no conviene hacer y cuáles son las cosas que conviene hacer cuando tú estás pensando en un desayuno saludable. Porque sin duda, la ciencia nos vuelve a repetir que el alimento más importante del día, sin duda alguna, es el desayuno. Así que vamos a comenzar. Les recuerdo a todos que pueden anotar sus preguntas y sus dudas en el área de comentarios, ¿ok? Así que para comenzar, me encantaría compartir ustedes la gran diferencia que existe entre el concepto de alimentación y el concepto de nutrición, que son dos cosas verdaderamente distintas. Entendemos que la alimentación es todo aquello que nosotros comemos y que de alguna u otra forma no nos asegura ciertamente una correcta nutrición. ¿Por qué? Porque depende de nuestro criterio, de nuestros gustos y de nuestros antojos. Por otro lado, la nutrición está representada por todos aquellos nutrientes que debemos consumir en nuestra dieta para proporcionar a nuestro cuerpo diariamente energía para movernos, para pensar, para mantener la temperatura corporal y, por supuesto, materiales nutricionales que sirven para construir y reparar células, tejidos y órganos. Y, por supuesto, mantener ese ritmo metabólico que la vida nos ofrece en el día a día, ¿ok? Sin embargo, ¿cuál es la realidad? O sea, ¿qué es lo que está pasando hoy en día? ¿Por qué existe tanta preocupación en términos de este tema de alimentación y nutrición? Bueno, pues, ha habido un incremento súper importante, ¿ok? Que resulta ser altamente preocupante, ¿ok? Hay alrededor, se considera que en el año 2030 llegaremos a tener alrededor de 35 millones de personas solamente en México que van a tener obesidad, de los cuales 22.5 millones van a ser del tipo 1, es decir, personas con un índice de riesgo bajo, 7.5 millones de personas que van a tener un índice de riesgo moderado y alrededor de 5 millones de personas que serían del tipo 3, es decir, personas con un alto riesgo por su obesidad que va a generar problemas de salud que seguramente están relacionados con causas de muerte. Por otro lado, es muy importante reconocer las enfermedades más relacionadas con esta forma de comer, ¿ok? Sabemos que hay un avance importante en la diabetes a nivel mundial y pónganle mucho ojo porque aquí, en estas estadísticas, se ha hecho un análisis de cuál sería la progresión de la diabetes en el mundo considerando como comparativa el 2021 al 2045 en millones de habitantes. A nivel mundial, se estima que aproximadamente la cantidad de personas diabéticas puede crecer un 46%, y como ustedes pueden observar por regiones, en todo lo que es Norteamérica, incluido México, se estima un incremento de 24% más diabéticos en este rango de años, ¿ok? En Sudamérica, un incremento del 53%, pero vámonos hacia lo que es la parte sudeste de Asia, donde está la India, por ejemplo, donde se considera un incremento del 69% en diabetes. Tómenle foto, vale la pena, esta es información que vale la pena tener presente. ¿Y de dónde sacan estas conclusiones? Particularmente, de las tendencias alimentarias a nivel mundial. Ellos analizan el peso corporal, la evaluación corporal, determinan cuál es la tendencia alimentaria en el mundo, y con ello, llegan a estas conclusiones, donde el pronóstico de personas que pueden llegar a tener este tipo de problemas de salud va creciendo de manera dramática. Por lo tanto, estamos en un momento interesante para nosotros salir de la estadística. Esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque los gobiernos hacen esfuerzos, las instituciones de salud hacen esfuerzos por tratar de lograr bajar esos números, pero creo que la decisión es individual, la decisión es finalmente tuya. ¿Ok? Así que, obviamente, cuando nosotros vemos esta expectativa, necesitamos analizar el por qué, y el por qué es muy sencillo de entender. ¿Por qué? Porque cada día somos mucho más sedentarios, es decir, tenemos menos actividad física, pasamos más tiempo sentados en un sillón o acostados viendo la televisión o alguna pantalla, cada vez dedicamos menos tiempo para comer y descansar, hay más medios de transporte que nos acercan más a nuestros lugares de trabajo y nos regresan a casa, hay un mayor consumo de comida rápida e industrializada. ¿Ok? El ritmo de vida se ha vuelto tremendamente acelerado y sabemos que el estrés es un destructor de vitaminas. Aquellas vitaminas que se encuentran en nuestro cuerpo, ya sea porque las consumimos o nuestro propio cuerpo las puede producir, se van disminuyendo en concentración porque el estrés es tremendamente desgastante y lamentablemente el estrés forma parte de nuestro estilo de vida actual y por consecuencia pues esto va generando efectos dramáticos en el organismo. Así que hoy en día lo común, vamos a decir lo habitual, es que consumamos en exceso grandes cantidades de azúcar, principalmente de azúcar, grandes cantidades de grasa, grandes cantidades de sal, carbohidratos en exceso, algunas personas consumen alcohol en exceso, incluso se drogan, incluso llegan a consumir tabaco en exceso y en la producción de alimentos, la utilización de fertilizantes y pesticidas se ha hecho algo cada día más común. Lamentablemente son sustancias no familiares a nuestro organismo, pero por otro lado también caemos en un bajo o en un carente consumo de vitaminas, de minerales, requerimos de cinco porciones mínimo de frutas y verduras y comemos dos o tres, lo cual significa que disminuimos incluso el consumo de fibra y de fitonutrientes y por otro lado sabemos que el consumo de proteína puede ser bajo entre un 20 y un 40% menos de las cantidades aconsejables. Incluso el agua viene a ser un reto y un problema porque hay muchísimas personas que solamente toman agua cuando tienen sed y la sed es el signo emergente de deshidratación, es decir, empezamos a sentir sed cuando nuestro cuerpo ha empezado a deshidratarse, por lo tanto el consumo de agua debe ser algo habitual. Ahora, por supuesto, buscamos inevitablemente lo ideal que es el equilibrio tratando de disminuir los excesos de nuestra dieta y tratando de llenar esos espacios vacíos de carencias o índices bajos en el consumo de alimentos importantes de nuestra dieta. Sin embargo, cada día estamos más lejos de lo ideal y hay razones importantes por las cuales esto sucede. Sin embargo, no quiero enfocarme en este momento en las razones, sino cuál sería la consecuencia particularmente de mantener un desequilibrio nutricional en nuestra dieta. ¿Ok? Y el mantener ese desequilibrio nutricional va a producir fenómenos importantes como por ejemplo por excesos incrementos de grasa en nuestro cuerpo, sobrepeso, obesidad, diabetes, hiperactividad. Esto es algo interesante que quiero amplificar un poquito porque hay muchas personas que acostumbran consumir grandes cantidades de carbohidratos, azúcares, harinas en la noche y tienen insomnio, tienen problemas para dormir y esto se debe a que han logrado generar una gran hiperactividad por la sobrealimentación. Problemas digestivos, por supuesto, toda la comida entra por el sistema digestivo y cuando esto se ve forzado por consumo frecuente de alimentos, por consumo masivo de alimentos, por consumo de irritantes como picantes, como condimentos de la alimentación, inevitablemente el sistema digestivo empieza a padecer y por supuesto también los problemas circulatorios. Ahora, por deficiencias es muy común caer en estreñimiento, en cansancio, fatiga, debilidad, que es lo que más relacionamos con la deficiencia, sin embargo, pocas personas relacionan la deficiencia con la caída de cabello, las uñas débiles, la falta de concentración, la pérdida de memoria temprana, es decir, se me perdieron las llaves, cómo se llama esta cosa o no recordar las cosas inmediatas, la constipación y las gripes continuas, las alergias, la delgadez e incluso el acné vienen a ser problemas que lamentablemente se presentan a consecuencia de las deficiencias. Por lo tanto, queridos amigos, todos los días tendríamos que estar evaluando qué tanto consumimos en nuestra dieta en deficiencia y qué tanto consumimos en nuestra dieta en exceso. ¿Por qué razón? Porque hoy en día está confirmado que excesos y deficiencias se relacionan de manera directa con el 70% de las enfermedades que padece el ser humano. Es decir, 7 de cada 10 enfermedades que padecemos hoy en día se relacionan de manera directa o indirecta con lo que comemos. ¿Ok? Así que, obviamente, existe la necesidad de controlar nuestra alimentación. Una de las formas más simples que existen y te las sugiero es que tú vayas creando una línea base y la línea base significa anotar todo lo que comes a lo largo del día durante tres días seguidos y eso te va a dar un modelo aproximado de lo que son tus hábitos porque si yo te lo pregunto en este momento lo primero que vas a decir no, yo como bien, yo no tengo problema. Es decir, mi alimentación está correcta, no tengo ninguna complicación, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando tú anotas durante tres días continuos todo lo que consumes en tu alimentación, ¿Ok? Incluido un chicle que te lleves a la boca, tendrás un perfil más claro de lo que comes. ¿Ok? Ahora, la parte más importante de esto se enfoca, como bien les comentaba yo a ustedes, en lo que mi abuela comentaba, ¿Ok? que el alimento más importante del día es el desayuno. ¿Cuál es la razón? Bueno, pues resulta que nosotros dormimos un promedio aproximado de seis a ocho horas por día, lo cual significa que durante seis a ocho horas no entra ni un solo alimento a tu cuerpo. Sin embargo, mientras estamos dormidos, nuestro organismo está trabajando. De hecho, la etapa más importante de restauración y reproducción celular se lleva a cabo durante la noche. Ya se los he comentado en otros videos. Esto significa, perdón, esto significa y quiere decir que hay un consumo de energía, que hay una necesidad de nutrientes, de materia prima para poder llevar a cabo todo ese trabajo. Se estima que nuestro cuerpo produce alrededor de cinco, creo que son como 30 millones, 300 millones de células nuevas todos los días. Y esto lo hace durante la noche. Y además, alrededor de 10 mil sustancias activas, importantes, funcionales durante todo ese proceso. Por lo tanto, la materia prima tiene que estar ahí presente. Obvio, durante toda la noche se utiliza todo eso y cómo amanecemos. Diríamos esto de manera muy simple con el tanque vacío. De tal manera que cuando el tanque se vacía, ¿con qué quisieras llenar tu tanque con combustible de buena calidad o de mala calidad? Y a esto le llamamos romper el ayuno, es decir, romper ese espacio en el que no recibiste alimento durante un periodo largo de tiempo y la pregunta sería, ¿cómo lo quieres romper? Bueno, te quiero hablar acerca de cómo lo rompe el promedio de la población. ¿Ok? Todos los días por la mañana en el desayuno consumimos grandes cantidades de azúcar, grandes cantidades de carbohidratos, grasas en exceso, poca cantidad de proteína y por supuesto que esto te carga de energía. Por supuesto que esto, sí, definitivamente le puede aportar a tu organismo una cierta cantidad de energía basada en los carbohidratos. Pero, ¿qué pasa con el resto de los nutrientes? ¿Qué pasa con las vitaminas, los minerales, la fibra, los aceites esenciales? Entonces, imagina que tu cuerpo por la mañana lo único que recibe es una carga bien fuerte. ¿Ok? Ahora, continuamos con la explicación porque se va a poner más interesante. Recordemos que el organismo, que tu cuerpo requiere nutrición y hay alrededor de 100 billones de células en tu cuerpo que van a requerir de nutrientes. Hemos hablado de diferentes cantidades de nutrientes en otros videos y que la cantidad vamos a decir más acertada sería 114 diferentes nutrientes día a día. O sea, los requieres diariamente. Esto quiere decir que lo que comimos ayer nos dio energía para el día de ayer, energía y nutrientes para nuestras células para el día de ayer, tejidos, es decir, enzimas, hormonas, etcétera. Pero hoy tendrás que volver a abastecerte de esos 114 nutrientes para que tu cuerpo continúe abasteciéndose de manera regular. ¿Ok? Veamos entonces, amigos, lo que el organismo necesita de los diferentes grupos de nutrientes, por supuesto, y comencemos con las proteínas. Las proteínas son elementos estructurales que van a proporcionar a nuestro organismo construcción y energía. Es decir, a través de los aminoácidos esenciales y no esenciales, estas proteínas, estos aminoácidos van a ayudar no solamente a la formación de nuevas células, a la reconstrucción de nuevas células, sino también a la fabricación de hormonas, enzimas y otras sustancias importantes. En casos extremos, particularmente en personas cuyo consumo de energía es extremadamente bajo, es posible que las proteínas también funcionen como fuente de energía. Por otro lado, los carbohidratos. En algunos casos se sataniza a los carbohidratos y llegamos a pensar que los carbohidratos son malos, sin embargo, son muy importantes porque son la fuente inmediata de energía que tu organismo siempre va a preferir. ¿Ok? Ahora, de los carbohidratos escojamos preferentemente los que son de asimilación lenta. ¿Esto qué significa? Que son aquellos carbohidratos de bajo y mediano índice glicémico. Y recordemos que el índice glicémico de los alimentos no es otra cosa más que la capacidad que tiene un alimento de elevar los niveles de azúcar en la sangre después de haber sido consumido. Por lo tanto, tenemos alimentos que tienen bajo índice glicémico de 0.40, mediano índice glicémico de 40 a 70 y alto índice glicémico de 70 en adelante. Por lo tanto, evitemos de 70 en adelante y consumamos carbohidratos de bajo y mediano índice glicémico para poder tener entonces un abastecimiento de energía que permita que nuestro cuerpo pueda estar en un nivel adecuado y equilibrado. Por otro lado, las grasas. Las grasas que también son fuente de energía, ¿ok? Digamos que si yo le presento a una célula la energía en forma de carbohidrato o de grasa va a preferir la de carbohidrato porque es la inmediata, la rápida, pero contamos con algunas grasas insaturadas que son muy importantes de incluir en la dieta. Las grasas saturadas no son un problema, más bien ahí tenemos que cuidar el exceso y estas grasas insaturadas están compuestas principalmente por el omega-3 y el omega-6 que estarán en los pescados de mar, de aguas profundas, particularmente pescados de mar, no pescados cultivados, ¿correcto? Las sardinas, por ejemplo. Otro punto interesante está también en todo lo que son las nueces, las almendras, los pistaches, el aguacate, el aceite de oliva, importantes y ya no solamente como elementos que aportan energía, sino que son importantes en diversas funciones. Vitaminas, las vitaminas funcionan como qué, como catalizadores y me encantaría comentarte que los catalizadores no son otra cosa más que el vehículo para que otros nutrientes se puedan asimilar. Por ejemplo, un catalizador importante es la vitamina D que es el vehículo para que el calcio pueda ser fijado y almacenado en los huesos, ¿ok? Por otro lado, tenemos la biotina y algunos otros elementos nutritivos importantes que pertenecen al grupo de las vitaminas que son justamente catalizadores que contribuyen a la construcción y a la reparación celular. Lo mismo te puedo decir de los minerales que también tienen una actividad importante como catalizadores y los fitonutrientes o hierbas también llamados superalimentos. Y por supuesto, importantísimo, mencionar la participación de la fibra. Sabemos que la fibra está incluida en esos alimentos, frutas y verduras que son principales fuentes de vitaminas, minerales y fibra y por supuesto fitonutrientes y que la fibra es importante porque facilita el movimiento intestinal. Es un prebiótico, es decir, es el alimento que esas bacterias amigables requieren para poder subsistir dentro de nuestro organismo y ayudarnos en diferentes procesos y también pueden ser fuentes de vitaminas y minerales. Por supuesto, amigos, importantísima el agua. El agua como líquido vital pero sobre todo como medio de transporte. Sabemos que un alto porcentaje, 60, 70% de nuestro peso corporal es agua y que los intercambios bioquímicos en nuestro organismo se llevan mucho mejor a partir del agua, a partir de los líquidos. Requerimos alrededor de dos litros de agua al día. Ahora, basados justamente en lo que el organismo necesita, tenemos que pensar en cuál es la utilidad de los nutrientes en los diferentes momentos del día porque si bien estos nutrientes son requeridos diariamente, debemos pensar que algunos distribuimos nuestra comida en tres alimentos, en cuatro alimentos, en cinco alimentos, en siete alimentos al día. ¿Ok? Y esto depende mucho de las costumbres, las recomendaciones médicas, dietéticas, etcétera, pero lo más importante es encontrar que el destino de estos nutrientes en los diferentes momentos del día va a ser diferente. Por ejemplo, si nosotros analicemos, analizamos, por ejemplo, que durante el día los nutrientes que nosotros consumimos se van a enfocar en mantener estable el nivel de energía. ¿Ok? Requerimos energía a lo largo de todo el día, pero también ocupamos nutrientes para mantener activo ese proceso de construcción. Los carbohidratos y las grasas van a ser quemados para obtener energía a lo largo del día. Las proteínas van a ser utilizadas para construir y reparar tejidos, para fabricar hormonas, para fabricar hormonas y algunas otras sustancias importantes para nuestro cuerpo. Y solamente bajo condiciones extremas de falta de energía, es decir, si la persona no está consumiendo suficientes grasas, suficientes carbohidratos, es probable que utilice las proteínas también como fuente de energía. Durante la noche, importante saber que durante la noche son las principales funciones de catalización y reparación. Ya lo he comentado varias veces. Durante la noche es cuando nuestro cuerpo se enfoca en la restauración y reproducción de tejidos y células nuevas. Por lo tanto, los nutrientes son utilizados durante la noche para estas etapas tan importantes. De manera muy especial, los catalizadores como las vitaminas, los minerales y los fitonutrientes van a ser utilizados para estas actividades importantes de reconstrucción y reparación. Específicamente, repito, como catalizadores. Obviamente, aquí la pregunta sería, bueno, ¿y el desayuno qué onda? El desayuno, que es ese alimento con el cual arrancamos el día, será importante por supuesto, porque el desayuno es la primera carga de nutrientes que tu cuerpo requiere y que obviamente va a utilizar a lo largo del día reforzándola con el resto de los alimentos. Probablemente el snack que continúa refuerza el desayuno. La comida refuerza el desayuno y vas creando a lo largo del día todo ese abasto importante de nutrientes que te va a permitir llevar el día de la mejor manera posible. ¿Qué sucede cuando no hay desayuno? Simple y sencillamente la carga completa viene sobre la alimentación y tu cuerpo se ve forzado a llevar a cabo todo un proceso que lo va a llevar posiblemente a un nivel mayor de desgaste. Todo el día vas a requerir un mínimo de dos litros de agua que lo mejor es tomarlo en pequeñas porciones, en pequeños traguitos, sin esperar a que te dé sed porque la sed es el primer síntoma de deshidratación. Por lo tanto, amigos, si tú durante la noche dejaste de comer entre 6 a 8 horas que es prácticamente las horas de sueño, pues prácticamente practicaste un ayuno nocturno. Por lo tanto, todo tu organismo se va a despertar por la mañana reclamando sus 114 nutrientes. Lamentablemente, en la mayoría de los casos, lo primero que se recibe es un disparo de azúcar. Por ejemplo, un jugo de fruta que por muy natural que sea, va a tener una alta concentración de azúcares o puede recibir una concha con chocolate y un café con azúcar. Otro disparo de azúcares o unos pancakes o cupcakes o un waffle o algún alimento que es altamente concentrado de azúcar. Importantísimo. Entonces, ¿cuál sería el desayuno equilibrado? Vamos a poner varios ejemplos. Puede ser que el azúcar que esté basada principalmente en carbohidratos simples, exceso de carbohidratos, está presente en el pan blanco, en los cereales, en el desayuno, en toda la bolhería, los bizcochos, los jugos que tienen un alto índice glicémico de azúcar. De tal manera que este desayuno que es el común denominador, podemos ver aquí algunos ejemplos gráficos donde encontramos un plato, por ejemplo, con plátano, con arroz, con frijoles, con algo de proteína, con huevo puede ser, pero la realidad de las cosas es que el impulso, el impacto del alimento, particularmente enfocado en azúcares y carbohidratos, es muy común hoy en día. Y por otro lado está el siguiente extremo, simplemente no desayunar. sé muy bien que en el video de ayuno intermitente te hablé de tener horas amplificadas de ayuno, pero cuando tú haces un ayuno organizado, tienes que cuidar el resto de tu día, sin embargo, en el común denominador, cuando comienzas tu día con un desayuno, te quiero dar una idea de qué es lo que sucede con tu cuerpo cuando tú simplemente tienes un ayuno excesivo en grasas, en carbohidratos con muy bajos niveles de vitaminas, minerales y proteína o simplemente cuando tú decides no desayunar. Entonces, ¿qué sucede por ejemplo cuando tú tienes un desayuno lleno de carbohidratos simples? Azúcares refinados, jarabe de maíz de alta fructosa, harinas refinadas, bueno, simple y sencillamente aquí en esta gráfica tenemos el comportamiento del azúcar que es todo lo que es en verde. Ese desayuno lo primero que hace es llenar rápidamente el vacío de energía con una gran cantidad de azúcar y inmediatamente como respuesta tu páncreas produce una gran cantidad de insulina ¿para qué? Para poder ayudar a que esa azúcar pueda ser asimilada por tus células y entonces el nivel baje. Lo que sucede es que cuando hay incrementos muy rápidos de azúcar, obviamente hay caídas muy rápidas de azúcar e inmediatamente se produce hambre. Es muy normal que desayunos llenos de azúcar y de harinas a las dos horas generan hambre, apetito y es ahí donde la gente vuelve a comer y ¿qué vuelve a comer? Carbohidratos y en esos carbohidratos vuelve nuevamente a llenar y una vez más al llenar de manera instantánea se produce un disparo alto de insulina, ese disparo alto de insulina hace que sea utilizado ese azúcar por reduciendo una vez más falta de energía y obviamente hambre y este es un ciclo que no termina a lo largo del día. En el caso de las personas que deciden no desayunar sucede exactamente lo mismo. En su primer alimento, si su primer alimento está lleno de azúcares y de harinas refinadas, es inevitable que haya un disparo importante de insulina y aquí viene la diferencia, por favor, mucha atención a cuando hacemos un ayuno intermitente. Cuando hacemos el ayuno intermitente es probable que te mantengas en 12 y 16 horas de ayuno, ok, pero la parte importante es con qué rompes tu ayuno, es decir, cuál es tu primer alimento del día y recomendamos siempre que tu primer alimento del día no eleve arriba, más allá del 30% de tus niveles de azúcar, recibas la suficiente cantidad de proteínas, vitaminas, minerales, es decir, rompes el ayuno con algo saludable y entonces el comportamiento de esta curva es por debajo de lo que tú estás viendo en este momento. Sin embargo, si tú haces un desayuno lleno de carbohidratos simples, azúcares, harinas refinadas, hablemos, por ejemplo, de unos chilaquiles, aunque tenga un poco de huevo, la mayoría de tu alimentación viene siendo carbohidrato. Si además te complementas con un jugo de frutas, un atole, una leche con chocolate o en su defecto un café con azúcar es exactamente lo mismo y si no desayunamos es exactamente el mismo efecto. Ahora, el resultado va a ser el mismo. Este ciclo se repite entonces dos o tres veces al día sobreexcediendo el trabajo del páncreas, haciéndolo producir insulina de más, trabajando en exceso, ¿ok? Y esta es una de las principales causas que van a llevarte a la diabetes, comenzando con resistencia a la insulina. Es tanta la insulina que está produciendo el páncreas que tus células crean resistencia a la insulina hasta que se convierte en diabetes y por ende viene la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, el sobrepeso y la obesidad, ¿ok? Ahora, amigos, esto es importante y realmente estas enfermedades no comienzan por mala suerte, la genética sí tiene que ver, por supuesto, pero solamente se dispara la genética cuando tú caes en estos excesos y en estas deficiencias. Así que veamos con mucha claridad lo que sucede y entendamos que todo esto empieza en un proceso de educación cuando desde niños aprendemos cuál debería ser nuestro desayuno, ¿ok? Comidas y bebidas, por supuesto, que generan como consecuencia un mal desayuno, que pueden ser atractivos para la vista, pero, ¿ok? Muy buenos para incrementar los niveles de azúcar en sangre, muy buenos para provocar el almacenamiento de azúcar, ¿ok? Y por supuesto, elevar quizá niveles de grasa, de colesterol, de triglicéridos, que es algo que lamentablemente no podríamos controlar, ¿ok? Obvio, otro punto importante a resaltar aquí es que el páncreas es el que tiene el control de todo este fenómeno y por lo tanto el páncreas, que es un órgano importantísimo de nuestro cuerpo, ¿ok? Va a producir insulina en presencia de azúcar, es decir, cuando tú consumes demasiada azúcar, demasiados carbohidratos, almidones, se eleva esa azúcar en la sangre y como respuesta tu páncreas va a estar produciendo demasiada azúcar, esa azúcar, esa, esa, él produce tu páncreas, perdón, demasiada insulina y por consecuencia esa insulina va a inducir el almacenamiento de azúcar en los músculos, empieza el páncreas a ayudar a que los músculos incrementen el almacén de azúcar en forma de glucógeno, hace que el hígado almacene azúcar en forma de glucógeno, pero cuando esto se excede, el hígado empieza a convertir el azúcar en grasa, almacenándola en diferentes depósitos de nuestro cuerpo, depósitos que pueden estar debajo de la piel o incluso dentro de las arterias. De tal manera que para mí es bien importante dejar en claro que tanto los carbohidratos en forma de harina, pan, almidón o en forma de azúcar se pueden convertir en grasa, que es algo que mucha gente todavía no comprende. ¿Cómo es posible que estos alimentos que son tan diferentes a la grasa en mi cuerpo se puedan convertir en grasa? Entonces, amigos, ¿cómo efecto de este altísimo consumo de alimentos ricos en azúcares, carbohidratos, grasas, etcétera? Nuestro desayuno empiece a producir un efecto que nosotros no esperamos o no deseamos. Estás despertando y quieres que tu día esté lleno de energía. Sin embargo, un desayuno así te produce falta de energía. Empieza a producirte desórdenes del sueño cuando tú incrementas estos consumos por la noche. Dolores de cabeza, ansiedad, problemas digestivos, inflamación generalizada y muchas otras situaciones que por consecuencia vienen a generar un estilo de vida poco saludable. Si a esto le aunamos que no tienes energía ni para moverte, para hacer ejercicio, pues obviamente caemos en un grave problema. Entonces, ¿cómo debería ser nuestro desayuno ideal? ¿Cómo deberíamos desayunar todos los días para poder edificar bienestar, salud, para que nuestro organismo tenga la oportunidad de mantener en niveles adecuados esos, esos, ese funcionamiento celular, ese nivel de energía, esa reproducción, esa restauración celular? Bueno, lo ideal sería que nuestro desayuno saludable pudiera suministrar energía todos los días basada principalmente en proteínas y carbohidratos saludables y no en carbohidratos simples. Por supuesto, incluyendo todos los nutrientes, vitaminas, minerales, dentro de ellas están los micronutrientes, los antioxidantes, los fitonutrientes que ayuden a mantener normalizados los niveles de glucosa y de insulina en la sangre. y obviamente reponer el agua, el agua que perdemos a través de la respiración, a través de la sudoración, a través de la orina, a través de las heces fecales y que generalmente entender que si tú tomas una taza de café, si tú tomas un vaso de leche, si tú tomas jugos, estos no son considerados como el agua que requieres diariamente que es un promedio de dos litros de agua al día. Ahora, si tú eres capaz de obtener un desayuno de esta forma, vas a mantener control sobre los niveles de azúcar en la sangre en tus primeras horas del día y por lo tanto van a estar regulares. Al consumir la suficiente cantidad de proteína y carbohidratos saludables, tus niveles de apetito van a ser regulares. No te vas a estar muriendo de hambre, no vas a estar padeciendo por apetito y por supuesto el impacto que esto puede causar en general a largo plazo es mantenerte con un nivel de energía espectacular, con un nivel de restauración celular que verdaderamente lo vas a sentir e incluso la gente te lo va a decir. Ahora, ¿es difícil lograr esto? Definitivamente que puede ser difícil. Hoy en día vivimos momentos muy críticos en términos de alimentación. Los alimentos están lamentablemente empobrecidos porque el uso de los suelos es demasiado drástico. Durante siglos se ha utilizado el mismo suelo y la única renovación de nutrientes de la tierra surge durante las erupciones. Cuando la tierra trae de su interior la cantidad suficiente de nutrientes para volverlos a derramar sobre la tierra. Cuando hay una erupción volcánica todo se muere, todo se muere, pero años después debido a la gran cantidad de nutrientes que dejó la lava sobre la tierra vuelve a aquella zona en tierras muy fértiles. ¿Ok? Es muy normal encontrar zonas de producción de uva, por ejemplo, viñedos que están en áreas donde en el pasado hubo grandes erupciones y hoy están llenas de nutrientes. Por eso se han usado los fertilizantes. Fertilizantes que traen a la tierra nutrientes, pero que lamentablemente también traen productos químicos que lamentablemente se integran a los alimentos producidos en esas tierras y que pueden generar los problemas. La manera en la que se transportan los alimentos, transportes masivos como los barcos, por ejemplo, los trenes, hace que el alimento vaya alterando su estructura, su forma de almacenar, la manera de madurar los alimentos en cámaras de maduración, la congelación y el procesamiento vienen a ser problemas adicionales que hacen que lo que comemos hoy en día no necesariamente sea lo que esperamos. Es un hecho que por un lado el estado actual de los alimentos ha cambiado y por otro lado nosotros también vivimos una vida muy estresada lo cual produce desgaste de nutrientes en nuestro cuerpo muy frecuente, el consumo de café excesivo puede en lugar de beneficiarte por la buena cafeína del café darte, hacer estragos en tu cuerpo al igual que el consumo excesivo de alcohol, el consumo excesivo de tabaco, la obesidad son lo más común hoy en día y como lo he comentado ya repetidas ocasiones el consumo excesivo de harinas y de azúcares refinados en nuestra dieta que vienen a ser un reto importante ¿por qué? porque quiero que de repente comiences a pensar en un estilo de vida acelerado ¿qué es el estilo de vida común hoy en día? ¿qué esperamos? ok pues simple y sencillamente esperamos algo rápido una comida que esté rápida y fácil de preparar tanto para nosotros como para nuestros hijos esperamos tener el tiempo suficiente para poder ir al trabajo para poder ayudar a los hijos en las tareas las labores del hogar para nuestros momentos de esparcimiento hacer un poco de deporte etcétera y debido a todo esto la vida acelerada la forma en la que se encuentran los alimentos hoy en día suena bastante crítico poder llegar a tener un alimento ideal y por eso quiero comentarles acerca de esta alternativa y de esta opción que es maravillosa y que yo personalmente descubrí hace 37 años y que me cambió totalmente el estilo de vida lo primero que descubrí es que era fácil de preparar rápida práctica y que podría garantizarme de recibir los nutrientes que sería muy difícil recibir de manera regular a través de la alimentación por supuesto te lo puedo te lo puedo asegurar hoy en día yo estoy procurando todo el tiempo encontrar alimentos frescos ok y naturales que es el primer punto que yo te podría poner sobre la mesa trata de que tu alimentación sea fresca y natural sin embargo cómo hacer para poder desayunar de una manera saludable equilibrada y balanceada cómo poder obtener este desayuno y te lo explico en tres pasos muy simples y muy sencillos ok el primer paso consiste en preparar a tu sistema digestivo y para ello el aloe vera es una planta milenaria que ha sido utilizada por años para auxiliar al ser humano en su bienestar esta planta contiene de manera natural en su estructura vitaminas A, C, E vitaminas es del complejo B selenio magnesio zinc potasio magnesio y aminoácidos y también algunos ácidos grasos aceites esenciales tiene fibra tanto soluble como insoluble y ayuda al sistema nervioso ayuda a reducir el colesterol es desinflamatoria y cicatrizante y ayuda a reducir los niveles de azúcar particularmente en personas que tienen niveles altos que son los diabéticos y tiene un efecto antiviral completamente natural ok todas las afirmaciones que acabo de hacer son afirmaciones que se han generado después de años de investigación acerca de esta planta hay alrededor de 300 variedades de sábila y la sábila que mejores cualidades ha mostrado es el aloe vera que es una variedad hoy en día muy conocida y que es utilizada principalmente y recomendada para el consumo humano bueno pues resulta que en Herbalife se hace un jugo de sábila en el cual se extraen todos los factores benéficos de la sábila de manera natural de toda la planta obviamente refinándola extrayendo todo tipo de elementos que puedan no ser favorables y se presenta en un jugo con sabores completamente naturales que es tremendamente benéfico yo te sugiero que comiences tu día con el jugo de sábila lo puedes encontrar en diferentes sabores en diferentes presentaciones y por supuesto lo más importante es que la sábila va a preparar a tu sistema digestivo para una mejor asimilación y absorción de nutrientes ok por otro lado los chinos por siglos han consumido el té verde que proviene de la planta del té conocida científicamente como camellia sinensis de esa planta se extrae el té negro el té rojo el té verde el té blanco el té azul que cambian tanto su sabor como sus características por la forma en la cual es tratada la hoja del té de tal manera que contamos hoy en día con este concentrado de hierbas que es espectacular que contiene el té verde contiene cardamomo contiene otra variedad de este té verde que es el pico de naranja contiene flor de hibisco conocida también como jamaica o flor de jamaica y malva silvestre esta combinación de plantas contribuyen a incrementar el nivel de energía y además van a intensificar la termogénesis que es esa reacción natural que tiene tu cuerpo de convertir la grasa en energía utilizando la grasa corporal como fuente de energía sabemos que ayuda a activar el metabolismo y lo hoy en día está disponible en sabores diferentes como el durazno la canela el jengibre el raspberry el limón el chai y de acuerdo a las diferentes regiones en las cuales tú te encuentres y hacia Estados Unidos Asia América etcétera habrá diferentes sabores pero las características de este té vienen a ser realmente las mismas ok como tercer punto importante de este desayuno saludable te quiero hablar de la fórmula 1 ok la fórmula 1 es considerada hoy en día un alimento completo y como alimento completo contiene prácticamente todos los alimentos nutritivos de un alimento en Europa la vas a encontrar con el sub la subclasificación de alimento equilibrado en Estados Unidos la vas a encontrar como un alimento saludable o una comida saludable y en algunos otros países como México como un batido nutricional este nombre es el nombre que las autoridades de cada país autorizan ok pero el contenido del producto es exactamente el mismo lo que equivaldría prácticamente a un alimento completo del día ok puedes considerarlo como una comida o refrigerio de un alto valor nutritivo y para mí esta es la parte importante del desayuno contiene 9 gramos de proteína de soya una excelente fuente de fibra natural 21 vitaminas y minerales dentro de las cuales vas a encontrar antioxidantes como la vitamina C y la vitamina E contiene jengibre y papaya dos alimentos que tienen principios activos maravillosos la miel de abeja en polvo que proporciona la fructosa natural para poder endulzar este alimento y tiene un índice glicémico que puede llegar hasta 27 quiere decir que una vez que tú lo consumes máximo va a elevar hasta 27 el nivel de azúcar en la sangre por lo tanto es un alimento que lo puede consumir prácticamente cualquier persona cualquier persona sin importar cuál es su condición en general por supuesto que los requerimientos de proteína pueden variar en función de cada persona sin embargo sabemos que el mínimo de proteína permisible para una persona en un alimento es de 15 gramos y como la fórmula 1 tiene 9 gramos de proteína podemos agregar un poco más de proteína con nuestra proteína personalizada sin embargo déjame mostrarte esta tabla o este ejemplo comparativo con algunos alimentos para que tú puedas reconocer con mucha claridad lo que te puede aportar la fórmula 1 quiero aclarar que el cálculo que se hace de nutrientes en particular en este esquema es combinando la fórmula 1 con 200 mililitros de leche descremada tú puedes mezclarlo con agua no hay ningún problema pero si lo mezclaras con 200 mililitros de leche descremada tendrías 100 tendrías más proteína que 100 gramos de pechuga tendrías más magnesio que un plátano tendrías más fibra que 40 gramos de pan integral más vitamina E que 3 cucharadas de aceite de oliva tendrías más ácido fólico que una taza de espinacas más selenio que una lata de atún más vitamina A que un mango más yodo que 50 almejas más vitamina C que 80 gramos de naranja más calcio que un yogur de 200 gramos más fibra que 50 gramos de brócoli y por supuesto más hierro que 115 gramos de frijoles o de alguna otra leguminosa por lo tanto el impacto nutricional que tiene la fórmula 1 es impresionante y vuelvo a repetir si tú requieres un poco más de proteína te sugeriría que agregaras a tu programa la proteína personalizada ¿ok? ¿en qué casos requieres más proteína? te quiero pedir que aprendas a calcular la cantidad de proteína que requieres en todo tu día un ser humano requiere 1.5 gramos de proteína en promedio por kilogramo de peso por lo tanto si tú pesaras 60 kilos multiplicas 60 por 1.5 y te da 90 gramos de proteína a lo largo del día que lo divides vamos a pensar en tus 3 alimentos del día si tu alimento del medio día es el alimento más fuerte ponle a ese alimento el doble por lo tanto vamos a poner 60 gramos de proteína en tu comida por decirlo de alguna forma o 50 gramos de proteína en tu comida por lo tanto tendrías que consumir entre 20 y 25 gramos de proteína en tu desayuno y en tu cena ¿ok? entonces ¿cómo lo lograrías? si la fórmula 1 te aporta 9 gramos de proteína entonces agregarías un par de cucharadas de la proteína personalizada de la proteína personalizada que es la PP ¿ok? esta es una mezcla muy fina de proteína de soya con proteína láctea que te aporta más energía más vitalidad va a ayudar a satisfacer mejor tu apetito mejora la conservación y la construcción de masa muscular y es bien importante en la restauración orgánica cada cucharada te aporta 5 gramos de proteína al aportar 2 cucharadas a tu batido de fórmula 1 estarás completando 19 gramos de proteína si aún así tienes apetito durante la mañana todavía después de tu batido agrega 1 o 2 cucharadas hasta un máximo de 4 cucharadas tendrás un reforzamiento importante en la cantidad de proteína y para todas aquellas personas que son conscientes de que no consumen la suficiente cantidad de frutas y verduras en su dieta diaria ¿cuánto es suficiente? un mínimo de 5 y hasta 9 porciones al día entre frutas y verduras si no las estás consumiendo sabemos que el promedio a nivel mundial anda entre 2 y 3 porciones al día no hablo de vegetarianos por supuesto si tú consumes menos vitaminas y minerales que el promedio menos de 5 porciones de frutas y verduras al día agrega la fórmula 2 si vas a agregarla en polvo estando en México es una cucharadita del té en tu batido y tendrás suficientes vitaminas y minerales para todo el día si vas a agregar la fórmula 2 en tabletas agrega una tableta en la mañana una mediodía y otra en la noche este multivitamínico se extrae de la papaya de la alga roja de la semilla de hinojo del ajo en polvo de los berros del escaramuco de la alfalfa contiene esas vitaminas y minerales que son biodisponibles fácilmente absorbibles y asimilables y es ideal vuelvo a repetir cuando tu consumo de frutas y verduras es menor a las 5 porciones diarias durante el día síguete síguete hidratando síguete hidratando y recuerda que debes consumir 2 litros de agua al día en traguitos no esperes a tener sed mantente hidratando tu cuerpo a lo largo del día tu cuerpo requiere un mínimo de 10 vasos al día beber más agua es equilibre equivale perdón a disfrutar un poquito más de tu vitalidad de tu energía recuerda que es el aporte de líquido que tu cuerpo requiere para transportar nutrientes en el interior de tu cuerpo si deseas agregar el té de hierbas a esos 2 litros de agua puedes poner hasta 2 medidas en esos 2 litros de agua y tendrás un aporte adicional de ese té maravilloso que te va a ayudar a seguir quemando energía y a dar vitalidad a tu cuerpo y a mantener mayor termogénesis lo cual es sumamente importante y como sugerencia me encantaría darte algunas ideas para mejorar tus hábitos al comer en general lo cual es sumamente importante para complementar esta información punto número 1 mantén un horario fijo en tus comidas trata de desayunar comer y cenar siempre a la misma hora tu cuerpo funciona a base de ciclos ciclos circadianos y te va a agradecer que lo hagas porque él tiene la capacidad de auto organizarse sin embargo si tú no le das la oportunidad de organizarse no va a tener oportunidad de tener esa regularidad tómate tu tiempo para comer la hora de la comida debería ser sagrada evita en ese momento las distracciones los celulares la televisión las pantallas el periódico algún libro porque mientras estás comiendo lo mejor es tener conciencia al comer pon atención a tu apetito escucha tu cuerpo escucha cuando tu cuerpo te dice ese alimento no me gusta escucha cuando tu cuerpo te dice deja de comer escucha cuando tu cuerpo te dice ya no más y sobre todo bien importante recuerda que la comida es un momento de satisfacción incluye entre los alimentos aquellos alimentos que verdaderamente te gustan y una vez más amigos regresando a las frases de los abuelos que sabios eran ellos y su sabiduría provenía de la naturaleza su sabiduría provenía de estar comunicados con su ser interior ellos no tenían tanta tecnología ni tanta información y hoy estamos completamente inmersos en esa información ponle más atención a tu cuerpo ponle más atención a tu vida regálate un instante de silencio sin pensar absolutamente en nada y deja que tu cuerpo te hable deja que tu mente interprete a cada célula de tu cuerpo y que hable contigo espero de verdad que este video te haya gustado si es así dale like no dejes de invitar a tu familia a tus amigos a tus clientes a tus distribuidores a que vean esta información y sobre todo amigo suscríbete a este canal porque estaremos dando muchas sorpresas más adelante que estén muy bien que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima hasta la vista amigos a tu familia a tu familia a tu familia Gracias por ver el video